hola bienvenidos de nuevo al canal os preguntaréis en esta ocasión que hago con todas estas cocinas dentro del tapete con un plato con unas velas con las nueces pues es bien sencillo quiero sequiaros con un ritual para fin de año este año lamentablemente no ha sido un año muy bueno para todos es un año difícil por lo tanto vamos de alguna manera a pedirle al universo que se acaben todas las cosas feas que nos obsequen con amor con cariño con trabajo y como no con salud que tanta falta hace y vamos a pedírselo con toda la intensidad del mundo para ello que tenemos aquí tenemos una bandeja en este caso a mí me gusta redonda en vez de cuadrada y dorada porque es final de años para empezar con luz para empezar con brillo tenemos una vela blanca que es para los seres de luz que ya no están con nosotros y que de alguna manera nos están protegiendo tenemos una vela roja que es símbolo de amor amor entre todos nosotros para todos aquellos que queremos para nosotros mismos tenemos unas nueces rojas para rodear para rodear de alguna manera las velas que es símbolo de larga vida tenemos azúcar moreno para poner en la base de la bandeja para endulzar a nuestra familia nuestra vida nuestros pensamientos tenemos hojitas de laurel para que haya triunfo en exámenes en el trabajo pruebas negocios y tenemos como no ramitas de canela para que haya sexo morbo pasión mucha pasión y unas moneditas tenemos moneditas en este caso yo las pongo siempre dorada para la abundancia que es símbolo de ello para que no nos falte el dinero entonces vamos a prepararlo y luego ya seguimos con el siguiente paso de cuando acabe la noche qué es lo que hay que hacer bueno pues vamos a echar en la base azúcar moreno ponemos azúcar moreno así bien repartido ponemos la vela blanca que ya hemos dicho que es para nuestros seres queridos y la vela roja que es para los que no tengan pareja que les llegue para el amor para querernos para todo lo que tenga que ver con el amor vale de alguna manera vamos a poner las nueces rodeando las velas a mí me gustan los números impares por lo tanto he cogido siete nueces a alguien le gusten los números pares pues pares el 3 el 7 o el 9 son números maestros el 3 para mí es el número perfecto y el 7 y el 9 son maestros yo he puesto siete como os he dicho también he cogido siete ramitas de canela lo ponemos así en el medio y ponemos las hojitas de laurel y colocamos las monedas que también podéis poner las que queráis yo suelo poner este este ritual no le hago solamente para mí le hago para toda la familia entonces pongo la cantidad suficiente de monedas y de cocinas para luego hacer lo que os voy a explicar ahora que son saquitos vamos a encender las velas a la hora de encender las velas es muy importante que sea con cerillas de madera si no tenéis cerillas por favor no utilicéis mecheros ni nada que se le parezca coges un palillo encendéis el palillo con el mechero y luego encendéis las velas siempre a ver encendemos la vela blanca para nuestros seres de luz la pureza y encendemos la vela roja para el amor y para darle color vamos a ver que encienda ya está a la hora de encender las velas ya no solamente esta sino cualquier vela de cualquier ritual de cualquier velatorio de cualquier petición siempre tienes que poner la atención y la intención y todo el propósito del mundo hay desde que lo lo piensas hasta que lo enciendes tienes que poner toda tu atención en ese deseo en ese propósito entonces vamos a tenerlo toda la noche yo os doy un consejo os digo como lo hago yo yo lo enciendo ya desde por la mañana es decir el día 31 yo ya tengo este ritual preparado porque porque cuanto más tiempo esté mejor cuando acabe la noche hay que apagar las velas muy importante para apagar las velas no se soplan no se soplan se apagan o con un apagador de velas o mojando los dedos en saliva y ping ping pero nunca soplando sólo se soplan las velas en el cumpleaños entonces apagamos las velas cogemos una de cada símbolo de lo que tenemos aquí y lo guardamos en un saquito como este veis este es el saquito de este año que está terminando estas bolsitas las podéis encontrar en las tiendas de todo a 100 o en las tiendas de los chinos son súper baratas las hay diferentes colores yo siempre elijo el morado porque porque es el color esotérico metéis un poquito de canela de azúcar de monedas de nueces y de laurel le dais un atadito y lo guardáis durante todo el año con vosotros para que este año no os falte ni salud ni dinero ni amor ni pasión ni triunfo ni abundancia si no lo queréis llevar con vosotros yo lo suelo dejar posado en mi pequeño altar al lado del buda o al lado de alguna deidad pero bueno eso ya os lo dejo a vosotros yo os he dicho que apagáis las velas para que para que no os queméis yo suelo dejar las velas que se acaben no las suelo apagar ya las dejo que se terminen si es cierto que por las noches es muy importante no dejar velas encendidas la apago pero al día siguiente por la mañana la vuelvo a encender hasta que se consuma y así porque éstas suelen durar bastante y nada más desearos que tengáis de verdad una feliz noche del año 2020 de fin de año que le intentéis pasar lo mejor posible que el año 2021 venga cargado de salud para todo el mundo os mando mis mejores deseos ya sabéis que todos todos somos uno si todos deseamos la paz si todos deseamos el triunfo si todos tenemos buenos deseos universalmente será muchísima más grande la petición y quizás nos haga mucho más caso os digo lo que os digo siempre ser felices aquí y ahora porque tenemos un eterno presente pedir vuestros deseos desde el fondo de vuestra alma y no os olvidéis de brindar no solamente por vuestra vida sino por todo el universo feliz año 2021 para todos os mando una manta llena de besos y abrazos